Hola, buen día. Como cada viernes es un gusto darte la bienvenida a este espacio que con buena cuota de pretensión denominamos en el blanco por aquello de tratar de pegar en el centro de lo que son las preocupaciones del ciudadano común argentino a través de esta propuesta periodística que lo que busca es de alguna manera revisar las decisiones que se toman desde el sector público o el sector privado a nivel local, regional o internacional simplemente porque la experiencia demuestra que aquello que se anuncia públicamente más de una vez son medias verdades y no te terminan explicando el impacto que esa decisión va a tener en tu vida cotidiana como trabajador, como consumidor en definitiva en tu calidad de vida. Hoy vamos a posar la mirada sobre el regreso del sistema de compras puerta a puerta compras internacionales, la posibilidad de... Esto forma parte, es un capítulo más de lo que se puede llamar el desarme del cepo cambiario. Ustedes saben que el país en la anterior administración intentó defenderse la restricción externa precisamente generando un dique para evitar la salida de divisas de la economía. Esto en algún sentido, bueno, creo que la evidencia ya ha sido, es contundente al respecto, fue lo que en algún momento funcionó, pero después lo que terminó generando fue la propia recesión actual, una de las madres de la recesión actual porque terminó acortando insumos, por ejemplo, para la industria porque la cantidad de insumos importados que utiliza la industria argentina sigue siendo muy alta y terminó demostrando que aquellos que se decían políticas sofisticadas y de sustentación no eran tales porque los componentes locales en las cadenas de producción precisamente no estaban, faltaba esa cadena local y dependía mucho de la importación externa. Con lo cual fue una de las cosas que derrumbó el mito del modelo productivo del kirchnerismo que tanto pregonó el kirchnerismo y que en realidad tenía patitas de barro. Hoy lo que vamos a tratar de hacer en esta oportunidad, vamos a tratar de contarte en qué consiste esta parte, qué posibilidades como consumidor te abre, pero también vamos a dedicar una etapa a este Boca River que reabrió la medida que es entre proteccionistas y libremercadistas. Obviamente son posiciones extremas y que de alguna manera nos sirven para describir a aquellos que dicen, bueno, en realidad esto hay que permitir, hay que permitir la apertura indiscriminada y que entren productos y los que dicen, no, en realidad hay que cuidar porque eso destruye trabajo y en definitiva termina generando que después el día de mañana al no tener ingreso por esa vía ni siquiera vas a poder comprar algo fuera. Desde ya son dos posiciones extremas. Me parece que el carril es, pasa por el medio como muchas otras cosas, pero vamos a consultar a los especialistas que estarán con nosotros hoy que serán Vicente Donato, director de la Fundación Observatorio PYME que nos va a dar un poco a quien vamos a abrevar básicamente en la mirada macro y también estará Gustavo Zambucetti que es presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico que nos va a ayudar a explicar en qué consiste este regreso del servicio de puerta a puerta y cuáles son las posibilidades que le abre al consumidor argentino. Esto después de la pausa. Acompáñanos. Auspicia este programa Banco Provincia Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país ICBC Industrial and Commercial Bank of China El futuro nos inspira Que te ayuden Que estén ahí cuando lo necesitas Que te den una mano Y te puedas levantar Así pensamos quienes hacemos un banco siempre dispuesto a darte una mano Porque es un banco solidario Banco Credicop Cooperativo La banca solidaria Bueno, les propongo primero que veamos algunas placas para explicar en qué consiste el cambio Señor director, si podemos ver la reapertura de envíos Por ejemplo, ahora vas a poder recibir envíos por un valor máximo Por el correo argentino, que era la única vía de ingreso que había hasta ahora Envíos por un valor máximo de 200 dólares Con bultos de hasta 2 kilos como tope El correo va a ser el que revisará e informará para quien lo reciba Para que pague el arancel correspondiente a ese envío Y la obligación del comprador es informarle a las FIP Si le cumplieron y lo recibió o no Esta es una de las vías de acceso ¿Qué cambios hay acá? Bueno, ahí Javier Primariamente hay una... Se eleva al tope Porque antes eran 50 dólares Con una franquicia de 25 dólares Ahora pasó a ser 200 en el correo argentino 50 dólares con una franquicia de 25 Por 25 si importabas, te dais cosas, por 25 no pagabas impuestos No pagabas impuestos Y por los 25 restantes sí pagabas Así es, pero podías hacer hasta 2 compras al año Ahora podías hacer hasta 5 compras al año con el tope de 200 dólares O sea, era... Estabas en 100 y ahora pasas a 1000 Así es, así es En el caso del correo argentino En el caso del correo argentino se multiplica por 10 la posibilidad de traer... Sí, y bueno, se mantiene el arancel del 50% Y se agrega la posibilidad de recibirlo en tu domicilio No tener que pasar por el trámite engorroso de ir a la oficina central O ahí a Comodoro, cerca de Comodoro Pi a retirarlo Que eran las colas que se veían en los últimos meses Las famosas colas de 4 o 5 horas Lo que no sé, no desconozco si había centros regionales en el interior o no de entrega Entiendo que era el único punto Con lo cual era un cuello de botella Era un cuello de botella muy importante Un canto al centralismo porteño, digamos, directamente Definitivamente Vamos a ver el otro sistema que es el de prestadores privados Lo que se llama el servicio de courier Así los, digamos, es bastante más flexible Los productos pueden llegar hasta 50 kilos El valor máximo de hasta 1000 dólares Y son para quienes se ocupan de pagar Son los correos los que se ocupan de pagar E identificar el arancel El pago que corresponde, digamos, por los aranceles Que rigen para la importación Para el comercio exterior, para la importación de productos El envío llega al domicilio Y se pueden hacer 5 envíos por año Y de no más de 3 productos iguales A su vez, también rige la información del comprador La obligación de informarle al ente regulador De que recibió o no el producto En este punto, Vicente Te estabas concentrado en la placa Cuando yo preguntaba a las autoridades Me decían que esto es una facilidad Para las exportaciones hormigas de las pymes ¿Es cierto o no? ¿Cómo lo lees vos, digamos? ¿Le compras ese argumento o no? No ¿Por qué? No, no lo compro porque En realidad, digamos Estamos hablando de las que exportan ocasionalmente Viste, que lo hacen una o un par de veces Sí, sí, pero La proporción de pymes que exportan es muy baja Y las que exportan sistemáticamente es más baja todavía Y esto no me parece que, digamos Modifique ese escenario Para modificar ese escenario Tenés temas ahí Del tipo de cambio Y competitividad De las empresas No son competitivas nuestras pymes En general De manera que esto tiene un impacto Digamos, directo sobre la importación Y mucho menos sobre la exportación Ellos lo decían para que Digamos, tratando de marcar esto De no lo vean solo como una vía de ingreso Sino que vean como una vía de doble sentido No, pero es una simpatía No sé cuál, digamos No escuché todo el argumento Pero me parece que hay una simetría tremenda Entre la capacidad de importar Y la capacidad de exportar Nosotros somos un país que tiene Problemas grandes de competitividad Estamos exportando poco Y por este sistema que es muy sofisticado Mucho menos El servicio de courier Entonces es la novedad absoluta ¿Sí? Esto es lo que Ya no hay una modificación de montos Sino que esto es lo que se recupera O se... Sí, es una novedad De todos modos Nosotros creemos que Si bien los montos son importantes Cuando uno los suma a nivel anual Llegar a 5.000 dólares por persona Es mucho Hay algunos puntos Como el hecho de que el arancel Es el mismo que corresponde A cada posición arancelaria O a cada categoría Con lo cual no está liberado Digamos Que era una de las cosas Que nosotros nos preocupamos Por marcar Porque si no Si sería una competencia desleal Con los importadores Que lo hacen en forma mayorista Y el hecho de que no pueda superar Los tres ¿Cuál es el arancel promedio Hoy de la Argentina? Bueno El arancel Digamos legal Es 33% Más del 33% No se puede Por la cuestión de La corte Acuerdo de libre comercio Acuerdo de comercio Se aparece la OMS Pero en algún punto Estaba el 35% O estoy equivocado No, puede ser No, no tengo en claro eso Pero el 33% Es el arancel promedio Y tope, diría O sea Después hay medidas Para arancelarias Claro Que son todas las Esas son las más importantes Y me decías Cuando uno lo dice Bueno, se pueden traer Hasta 5.000 por persona Y este Casi me suena alarmista Porque me pongo del lado De los que se Van a inundar el país Con importaciones hormigas De Porque digo 5.000 por persona Por eso La población económicamente activa Son tantas personas Este Pero vos me decías Antes fuera de cámara Que no se debe leer Tan linealmente ¿Por qué? La realidad es que Esos 5.000 Tendría que ser Que cada compra Sea del tope Que sea de 1.000 Cada compra No puede tener Tres unidades De un producto Igual Por ejemplo Vos podés traer Hasta tres pares De zapatillas Más allá de que sean De tres marcas diferentes Con lo cual Eso deja fuera Gran parte De lo que podría ser La compra Para la reventa Y después Que esto está limitado A quienes tengan Una tarjeta de crédito Internacional Que se las acepten En los sitios extranjeros Con lo cual Ahí ya bajás muchísimo Ahí bajás Bajás muchísimo El universo potencial De beneficiario Digamos Que es gente Que tiene que tener Ingresos Justificables Por esos montos En esas tarjetas Y por otro lado Es en un solo pago Cuando vos En el mercado local Hoy Lo que realmente Mueve El volumen Además de Los descuentos Y las promociones Son los pagos La gente se ha acostumbrado Mucho a ese esquema De cuota Y en este caso Tenés que ir Hay que pagar El consumo Te va a entrar En el próximo resumen Sí o sí La alternativa Es financiar La tarjeta Con lo cual Ahí ya estaríamos Hablando Otra tasa Si empezás Con tasas muy altas Porque estamos En un entorno local De tasas muy altas Con lo cual Ahí tenés Una serie de limitantes Que hacen que Ese alerta Sea un poco Más acotado De lo que se puede pensar A priori Por otro lado Nosotros creemos Que era una situación Que en algún momento Tenía que regularizarse Y que El individuo Que quiera comprar Un producto Pagando el 50% O el 33% De impuesto Pagándolo en una cuota Y en su tarjeta Tenga la posibilidad Probablemente No termine Siendo mucho más barato Que un producto local Dependerá De las De las categorías De producto Pero también Creemos que Que esa posibilidad La tiene que tener El consumidor Es casi una En términos De consumidor Es casi una medida Democratizadora Digo No solo tenés que viajar Al exterior Para poder acceder A algunas cosas Y no neguemos Que si bien No tenemos Información Concreta Muchas de estas Importaciones Ocurrían De hecho Claro En el próximo bloque Vamos a poner La mirada En lo macro Y Vicente Te toca trabajar Más duro Yo mencionaba Al comienzo Esto abrió El debate Otra vez Entre libremercadistas Y proteccionistas ¿Cuánto hay De verdad En los alertas Que se lanzaron Desde distintos sectores Y cuánto hay De cierta defensa Corporativa De privilegios Pero Desde Los números Que ustedes ven Precisamente En el sistema Productivo Y en tu caso Es ¿Qué puede pasar Con el comercio Electrónico Si esto significa A su vez Una Un aliciente Para Para un mayor Volumen De comercio Electrónico Porque de alguna manera Bueno Se reabrió una ventana Y tenés hasta Si querés Más mercadería Disponible Digamos Y esa ventanilla Si le puede dinamizar La operatoria electrónica En Argentina Esas son las dos cuestiones Que quedan Para después del bloque ¿Sabías que podés tener El Banco Ciudad En tu celular? Hacé transacciones Localizá cajeros Pagá todo Recarga tu celular Recarga tu celular Nueva banca móvil Del Ciudad Bájatela Y disfrutá Banco Ciudad Te quiere ver crecer Vení al hipotecario El que más sabe De créditos hipotecarios Y empezá a ser dueño De tu vida Búscalos en las mejores Bursales Auspicio Este programa Banco Provincia Bueno Vicente Quedó la pregunta planteada ¿Hasta qué punto Tienen razón Los alarmistas De uno y otro sentido De uno y otro punta Digamos No, yo entiendo Que poner el debate En esos términos Es divertido Pero no es un debate Que en realidad Las cosas son complejas Y la situación Es compleja Y entonces Más que el debate De librecambistas Y proteccionistas Yo creo que hay que proponer El debate hoy es Estamos en una situación De estanflación Ya desde hace muchos años Por lo menos cuatro Y entonces Las medidas van O por el lado De necesidad De bajar la inflación O por el lado De necesidad De aumentar La producción Entonces Ese es el debate Vamos ¿Es más importante Bajar la inflación? ¿O es más importante Aumentar la producción? Hoy Si nosotros Tuviéramos que defender Totalmente la ocupación Y la producción Y la producción Yo estoy de acuerdo En el análisis Que hacía El colega recién Hay que entender bien Cuál es el impacto Yo tampoco creo Que sea un impacto Tremendo Y además Es un impacto Muy diferenciado Socialmente Quien tiene una tarjeta De crédito Quien sabe Quien sabe operar Internet Internacional Quien tiene ingresos Justificados Para digamos 5 mil dólares Per cápita 5 mil dólares Es casi Un poquito menos De la mitad Del ingreso Per cápita De Argentina De manera que Es mucha plata Para el total De la población Para el segmento Más alto Así que yo no creo Que ahí haya Un impacto Muy importante Pero no sé Si era necesario Llevar el tope Tan alto Porque desde el lado Si estamos mirando La producción Algún impacto Sobre todo En sectores Mano de obra Intensivos Como son textiles Juguetes Calzado Puede tener No tenemos Los números Los vamos a tener pronto Pero para decir Cuánto es el impacto Pero creo que Digamos Tenemos este Este problema De este lado Y del otro lado Los librecambistas Y digamos Hoy Los librecambistas Uno los podría asociar Con los que están Muy preocupados Por la inflación Entonces sí Si efectivamente Están muy preocupados Por el incremento De los precios Internos Y el margen De rentabilidad De las empresas Que producen Estos bienes Entonces sí Por ahí Digamos Esto puede ser Una amenaza No mucho más que eso Por eso El debate Es Producción Versus inflación Ahora El nivel De ineficiencia Que tiene la producción En algunos sectores De la Argentina Parece transferirle Al consumidor Costos muy altos Mirá esta placa Que hizo CAME Que precisamente Le hizo para alertar Los problemas Que significan La diferencia La diferencia que hay Entre una prenda Comprada acá Y en el exterior Lo estamos viendo Porque además Se promociona Acá turismo Anda a comprar A Santiago Anda a comprar A Encarnación Anda a comprar Salen buses Salen todos los fines De semana Y ni hablar Los que tienen La posibilidad De irse más lejos Todavía Entonces estamos hablando De diferencias de precios Que son muy marcadas En temas Porque no estamos Hablando solo De electrónicos Estamos hablando Por ejemplo De indumentaria ¿Cómo se soluciona Esta tensión? Porque yo creo Que el camino Es por el medio Y tenés que tener Una economía Lo suficientemente abierta Para que sea competitiva Pero si hay sectores Que tenés que proteger Para que tu mercado interno Sea fuerte Creo que hay que protegerlos Pero el tema Es que hay que elegir bien Aquellos sectores Que necesitan protección Y aquellos sectores Donde sos competitivo Claramente Argentina Es muy competitivo En el agro Por ejemplo Entonces este No va a necesitar protección Pero otros van a necesitarlo Pero empezar a definir Políticas públicas Al respecto Es una oportunidad Para discutir Protección y reconversión Porque vos tenés Digamos Es claro Que no podemos Vivir Encerrados Eso es Es una verdad Tampoco Podemos perder La cantidad De trabajo Que hay acumulado En sectores Como el textil Calzados Confecciones Juguetes Son sectores Que ocupan Muchísima mano de obra ¿Cuántas? Si tuvieras que dar una Yo te diría 600 mil personas Ahí por lo menos Empleos directos No estás hablando De familias 400 mil personas Asociadas 600 con comercio Y servicios Asociados Es mucho Ahora ¿Podés dejarlo? No ¿Podés vivir encerrado? No Entonces Y esto tampoco Va a ser un impacto Tremendo Pero digamos Desde una política Desde el punto de vista De una política De desarrollo industrial Lo que tenés que hacer Es asociar apertura Con reestructuración Entonces A ver Vamos a ayudar A reconvertirse A estos sectores A modernizarlos A profesionalizarlos Porque ahí hay que Dar un shock De profesionalización De estas son Pequeñas empresas Que necesitan Ser trasladadas En un Sendero De profesionalización También es cierto Que la irrupción De China Modificó Todo el debate Porque todo lo que Hemos enseñado Los economistas En los libros Tomando los libros De economía Las medidas A favor Del libre comercio La competencia La irrupción De China La verdad Que modifica muchísimo Porque China No es una economía Realmente de mercado Y entonces Estamos obligando A nuestras empresas A competir Con un gigante Que no sabemos Cómo calificarlo Porque no están compitiendo Contra la India Que sí Es una economía De mercado Gigante Con bajos costos Bajos salarios Todo lo que quieras Pero es Desde el punto de vista De la institucionalidad Del sistema Es una economía Totalmente distinta A la China Entonces esto de China Hay que escribir Otra vez Los libros De economía Porque no funcionan Más Los modelos Que nosotros Yo creo que Lo que eso demuestra Es la necesidad De un estado Inteligente Te preguntaba antes Activo e inteligente En la planificación De la economía Te preguntaba antes ¿Esto puede dinamizar La actividad Del comercio electrónico En Argentina? ¿En qué nivel Estamos hoy En esa actividad? Hoy El comercio electrónico Nosotros hacemos Un estudio Desde la cámara Anual El estudio El año pasado Dio que En 2015 Se facturaron 68 mil millones De pesos Con un crecimiento Del 70% De un año Del otro Ahora Si lo miramos En términos Eso en términos Nominales El crecimiento Claro Y si lo miramos En términos relativos Todavía es menos Del 2% Del comercio Con lo cual El comercio electrónico Sigue siendo Incipiente Sigue siendo chico Y este tipo De medidas Pueden tener Un impacto inicial Por ahí negativo Sobre algunos sectores Pero lo que hace También es que La gente Se acostumbre Además A comprar online Y después Vuelque esa compra online A otros sectores Que Pueden ser Abastecidos localmente Por ejemplo Todo lo que tenga que ver Con esta entrada De espectáculos Supermercados Hay un montón De categorías Que se compran online Que no son Que no pueden ser Importables Digamos Con lo cual Somos conscientes Que puede generar Cierto impacto Sobre algunas economías También coincido Con el análisis De Vicente Que lo que hay que pensar Es si se tiene que Proteger o reconvertir Y definir En cuáles En cuáles Sectores Podemos ser Competitivos Y reforzarlos Y convertirlos En exportadores De esos sectores Pero volviendo A lo que es El comercio electrónico Creemos que esto Hace que Nuevos compradores Se sumen al sistema Que después Van a volcarlo A otras categorías En sitios locales Da la sensación De que estas medidas Precisamente Generan la posibilidad De hacer una revisión De en qué situación Está la economía Yo el otro día He escuchado A las autoridades Del Banco Central Y por ejemplo Parece que va a haber Medidas propendiendo A mejorar El sistema de pagos Electrónico En Argentina Y facilitar Y eso ayudaría A la competitividad Porque bajaría Un montón de costos Que tiene hoy El sistema Que la ineficiencia Del sistema bancario Argentina Le transmite al comercio ¿Ustedes lo notan eso? Sí Básicamente El comercio electrónico Tiene dos socios De los cuales No puede O tres Digamos Uno es la infraestructura Las telecomunicaciones El otro son los medios de pago Y el otro es la logística Cualquier apertura Desarrollo Avance Que se haga En cualquiera De los tres Acelera el desarrollo Del comercio electrónico Y claramente Los medios de pago Es uno Es uno De los cuales Tiene bastante camino Por recorrer De hecho Vemos en otros países Donde además De tarjeta de crédito Se utiliza Tarjeta de débito O donde hay Una mayor apertura De adquirentes De jugadores Que eso hizo Que haya Se multiplique la oferta Se bajen los costos Y se desarrolla el mercado Ahora Así como se ven Esos esfuerzos En otros casos Se ven medidas generalistas Como fueron Los tarifazos Porque así fueron Instrumentados En energía Que no discriminaron ¿Y qué efecto Producieron? Produjeron Perdón Bueno Todavía estamos viendo ¿No? Porque no No es una situación No se terminaron De implementar Es un insumo Importante En la industria Y en la economía De manera que Tiene un gran Impacto Acá otra vez Necesitamos Volver a repensar Las cosas Porque no podemos Vivir con el costo De la energía Como estaba Porque efectivamente Era ficticio Era ficticio Y por el otro lado Y eso es una verdad Y la otra verdad Es que también Teníamos Toda una industria Y un sistema productivo Estructurado En función de De tarifas Inexistentes Entonces Resolver eso Digamos Si no soy un experto De energía Pero Te comentaba Dialieto Guadañi Que fue un ex Secretario De energía Y él hablaba De algunas medidas Digamos Donde Además de aplicar El tarifazo Necesitas Implementar Un sistema De incentivos Que impulse Es el ahorro Bien hecho Y bien diseñado Entonces El impacto Es grande Vamos a ver Cómo termina Porque no sabemos Si es 400 500 Otro punto Otro punto a revisar Es que exportamos Nuestro ahorro Digamos Tenemos Más de una economía Fuera del país Si señor Ese es un punto Fenomenal Dejame porque Tengo que cerrar Preguntarle a Vicente A Vicente Perdón A Gustavo Se viene Ustedes tienen dos Eventos anuales Fuertes Se viene El próximo Que es El Cyber Monday Es en noviembre Que va a traer Si podes anticipar Que va a traer Y la verdad es que Va a traer Lo que viene La evolución De los eventos Que vienen Ocurriendo En el último evento Participaron 270 empresas Y En dos En dos días Se facturaron 2.500 millones De pesos Con un millón De órdenes De compra Esto representó Para algunas empresas El equivalente A un mes De ventas Así que Pero no me tiraste Nada de novedades Todavía no Las están definiendo Las estamos definiendo Yo quiero Pasar Un aviso El 19 de octubre En el salón Del auditorio Del Ministerio De Ciencia y Tecnología La fundación Hace su conferencia Festejando Los 20 años Vamos a tener A rector El rector De la Universidad De Boloña Que es fundador Vamos a tener A un conferencista Internacional Mario Petzini Que es el 3 De la OSD Así que vamos a tener Una conferencia Fenomenal Me gustaría Donde vamos a presentar Los datos Que tanto a vos 19 de octubre Donde repetir el lugar Salón auditorio Del Ministerio De Ciencia y Tecnología Donde está el Ministerio En Godoy Cruz Va a ser una conferencia Mundial Internacional No mundial Con intervenciones De expertos Internacionales De gran nivel Para analizar esto Me tengo que ir Sí señor Ya pasamos el aviso Gracias Vicente Gracias Enrique A ustedes Tenemos una cita La próxima semana Para ocuparnos De tus problemas Quizás a veces Son también los nuestros Hasta la semana que viene Música 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 Gracias por ver el video.